Bueno, sucede que se va a notar, ¿no? De primera instancia, cuando juzgamos que es mala, ya no dejamos ver la hermosura del propio texto, ¿no? Entonces, uno va a tener un poco más de problemas, digamos, para disfrutar el texto. Existe como la teoría de que la tipografía tiene que ser transparente. A mí me parece que no, como que tiene que ir a la par, digamos, que el propio texto. Entonces, lo que sucederá, repito, es que no se disfrute el texto. Yo creo que si se rediseña en el entendido de que se van a retomar algunas características formales de la disposición, por ejemplo, o de la tipografía, tenemos que considerar las dos cosas. O puede ser que la composición sea semejante y que se cambie la tipografía, o que la tipografía es semejante y que se cambie la composición. De que obedece, digamos, a la intención de rediseñarla, ¿no? Si fuera el caso de que se conserve la tipografía, yo creo que tendría que reevaluarse, así como dices tú, si conviene que esté toda la paleta, desde todos los usos que puede tener en la página, o a lo mejor se cambia. Porque el rediseño obedece, digamos, a una intención de renovarse, ¿no? Y a lo mejor si se utiliza la misma, no se renueva, ¿no? Y luego un poco también lo que comentábamos en la charla. De pronto se rediseñan los diarios, pero se parecen un montón entre sí. ¿Por qué? Porque a veces los equipos, digamos, que rediseñan los diarios, han estado en uno y en otro. Y los recursos que conocen son muy parecidos. Entonces, como dije, a lo mejor le tapamos el logotipo de la publicación, pero vemos la selección tipográfica, la composición, y resulta que se parecen. Podría ser que se mande a hacer la tipografía, por un lado, o que se rediseñe una que ya existe, o que se utilice una que nadie más ocupa. Se pueden hacer las tres cosas. Bueno, de los tres valores. O sea, que se mande a hacer una. Ese puede ser, digamos, un recurso de mayor identificación. O sea, son fuentes tipográficas que se hacen en la medida. Para los dispositivos en particulares, cómo se reproducen, ¿no? Pueden ser, es como cuando uno se compra un saco, ¿no? Yo puedo comprarme un saco en un tianguis, en un supermercado, en un almacén, o puedo ir con un sastre, o un diseñador. Y todos son sacos. Pero el último, quizás, es el que me queda mejor. ¿Sí? Entonces, si yo mando a hacer una tipografía, será la medida. Luego, para el otro caso, puede ser que sea una fuente tipográfica, una familia de catálogo, pero, digamos, se le pueden dar algunos toques de personalidad o cambios formales para que rinda mejor. La diferencia tiene que ver en el costo. Yo creo que factible es totalmente. O sea, es cuestión, como decía yo en la charla, quizás como de dialogar con el distribuidor, con el diseñador, para hacer los ajustes pertinentes, pero totalmente viable. Quizás los cambios me parece que son más bien en el tipo de la configuración. Me refiero, obviamente, desde el punto de vista formal plástico, ¿no? De la configuración, cómo aparecen los datos, por las dimensiones en que se van a presentar. Pero yo creo que en el terreno tipográfico cada vez está más a la par. O sea, sí hay un pequeño desfácil, pero no tanto, como se piensa. O sea, pues, hace cinco años y era muy distinto, digamos, la selección del impreso a lo que estaba en línea. Hoy en día está muy parecido, ¿no? Y cada vez va a estar más semejante. Entonces, yo creo que por ahí nos vamos a preocupar mucho. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.